Eres el agua de este manantial Eres la luz de toda inmensidad Detrás del valle de mi soledad Eres el tiempo que me pasó Eres la pena y fuiste el adiós Eres camino y el caminador Y cuando sopla algo de viento Cuando es carnaval te siento Y te recuerdo corazón Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te daré hasta mil razones En un baile apretaditos dejaremos corazones En las noches te he extrañado Hace el otro carnaval ¡Gracias! Tú eres el atardecer de un verano O eres el ángel que sale de mi mano O eres el diablo que me abraza hoy Yo soy el cerro, tú la libertad Eres el aire que trae la sal Y en las estrellas te voy a soñar Y cuando sopla algo de viento Cuando es carnaval te siento Y te recuerdo corazón Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te daré hasta mil razones En un baile apretaditos dejaremos